Hola amigos Robert Viqueros, como están todos? Bienvenidos a un nuevo video Bien amigos, miren lo que la falta de mantenimiento produce, amigos, miren esto Acá, acá en estos talleres si se llega a lo que es la mecánica pura Lo que son gallos y cosas que nadie más es capaz de reparar Miren esto como está amigos, si? Ahora quiero que miren la rueda, si? que tengo la rueda por acá amigos Esta es la rueda, bueno tenemos radios partidos, bueno Estas son las tazas o cunas o como ustedes las llamen Si, espérate voy a sacar esta de aquí Ahí la cayó, si? Miren esto amigos, miren esto como está Esta taza está que se revienta, miren Ven el borde de la partidura? Ven el borde, miren Ya se va a partir, ven? Ahí es donde giran las esferas, si? Esto pasa mucho amigos por la falta de mantenimiento del descuido Acá que nos toca, bueno nos toca cambiar tazas Eje, si? Acá tengo yo todo Vamos a poner un eje nuevo, si? Y vamos a buscar las tazas específicas para eso que son estas Esta y esta Siempre cambiar las dos amigos ¿Listo? Entonces miren Vamos a poner eje nuevo Tazas nuevas, si? Y vamos a dejar funcionando bien esta bicicleta otra vez Por supuesto esferados nuevos, esas esferas viejas no se reutilizan Ya ustedes lo saben Si? Y esto lo que yo quiero generar es conciencia amigos De que no hay que esperar que la cicla nos deje botados Para proceder a hacerle el mantenimiento respectivo Lo recomendable es cada 4, 5, máximo 6 meses Estarle haciendo mantenimiento a nuestra bicicleta Así ella nunca nos dejará, la bicicleta nunca nos dejará botados en ninguna parte Pero pues si le damos, le damos, le damos Hasta escurrirle la última gota de grasa Y que los componentes se partan amigos Pues nos va a dejar botados en la calle Si? Esto es un ejemplo De lo que es descuido En el tema de De no hacer el mantenimiento a tiempo a la bicicleta Entonces pues vamos a proceder a repararla A instalar todo, engrasar Desafortunadamente los guardapolvos los botaron No tengo como instalarle guardapolvos a esto Esto venía así Entonces va a quedar un poquito con la grasa al descubierto Pero bueno Entonces vamos a proceder amigos Listo amigos Entonces seguimos Ya tenemos que hacer ahora Bueno vamos a instalar las tazas nuevas Si? Pero mira acá tenemos un problema Ya esto se dejetó tanto Por andar con la taza dañada Que ya la taza queda bailando No la podemos poner así Y es un problema amigos Porque Esto tiene su taza específica Que es la que yo voy a poner Y ya si pongo esta se me va derecho Es un problema Si? Bueno pongámosla de este lado Ella tiene que entrar así justa Como esta acá Si? Ven? Así justita Así Entonces este es el truco El truco perdón Tiene que entrar así justa De este lado no pasa eso Que hacemos en estos casos amigos? Lo normal para este truco Es un pedazo de jean De jean Pantarón blue jean Si? Con eso Logramos hacer una calza Lo suficientemente buena para eso Pero ahora no tengo acá Entonces me toquí la buscar Ya pusimos las tazas nuevas Miren acá me tocó Rellenarla con gin Como les dije Si? Para que la taza se sostenga Y no se caiga Si? Son remedios Desbares Si? Porque cuando ya esto se desjeta O se abre demasiado Lo más recomendable Es cambiar la manzana Pero pues la gente no lo hace No cambió el eje a tiempo Ni la engrasó Mucho menos va a cambiar manzana Y radios No? Entonces pues bueno Es un desbare Si? Vamos a engrasar esta rueda Ustedes vean Como se termina el proceso Si? Terminan el proceso De engrasarla Listo Porque estoy usando grasa roja amigos Porque yo estoy manejando A dos precios Con grasa fina Estoy cobrando un valor Y con grasa económica Estoy cobrando un valor Mucho más económico Entonces la gente Prefiere Ahorrarse unos poquitos pesos Y poner la La grasa económica Si? Entonces Para que ustedes vean Los guardapolvos Y eso Entonces se lo botamos Una de esta más amigos Entonces ya esto No quedó No quedó Como debía quedar Por mi fuera Quedaría mejor Con los guardapolvos Y todo ese tema Pero no los tiene Vamos a ponerla de este lado Vamos a ponerla de este lado Ya me toca con par esferas amigos Que ya se me van a acabar Miren Si? Vamos a ponerle de nuevo Eje Nueva York Eje Nueva York Listo Y esto Lo que vio de este lado Entonces acá Veamos el eje Ya colocamos las tazas nuevas Ya colocamos todo nuevo Lo que falta es esto acá O el tonado del rincito Tienes radios partidos Tienes pocas cosas que hay que hacerlo Pero por ahora lo importante es acá Terminarlo del eje Listo amigos Ahora falta contra tuercar acá Y eso es todo lo que hay que hacerle a este rin Con esto desvaramos a la persona Para que le ruede la bicicleta Por al menos un tiempo más ¿Listo? Entonces es todo el video del día de hoy ¿Si? Miren la grasa al girar Como se va acumulando Y se va volviendo una sola masa La grasa económica Mirenla 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 amigos Ya donde está Para salirse Miren ¿Ven? ¿Ven la teta que se formó acá? ¿Si? Y así hace ella amigos Hasta que deja la pieza seca ¿Si? La grasa motores no hace eso Ni la grasa chimano Pero pues La gente paga más barato por eso Entonces toca Darle lo que el cliente quiere Ya saben amigos Suscríbanse Chau 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 chau